La coach del pueblo, claro que sí, con consejos muy importantes para todos nosotros, como regularmente lo hace nuestra Sheila Morataya. Claro que sí, pero pasemos de la coach del pueblo, también a nuestra invitada acá en el set con nosotros para hablarnos de un tema muy importante a propósito de lo que estamos viendo en el mundial, de jugar en equipo, de trabajar en equipo, un tema muy importante, ¿no? Que sí. Que es súper relevante a la hora de aplicarlo y más para tener éxito en la vida. Gina, querida, como siempre, gracias mi amor, creciendo juntos y sobre todo con algo muy importante. En estos días quedamos un poco como con el guayado de nuestro primer partido que tristemente perdimos con Japón. Pero bueno, no importa, la esperanza está. Pero hay algo muy importante que tú vienes a traer a nosotros, que es la importancia de trabajar en equipo. Eso es fundamental. Bienvenida Gina, trabajemos en equipo. Muchas gracias. Pues mira, entre más grande el sueño, más importante y relevante se hace el trabajo en equipo. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? Pues mira, vamos a reducir el estrés, va a aumentar la capacidad creativa y de aprendizaje, vamos a, digamos, la diversidad de talentos se van a complementar, va a haber una mejora en el desempeño, en la productividad y en la eficiencia. Pero ¿qué pasa? Cuando trabajamos en equipo surgen ciertos problemas, como nos dimos cuenta en algunas cosas. En algunos momentos, claro. En algunas cosas. Una de esas es que, digamos que como cultura a veces tenemos una mentalidad muy individualista, a veces hay conflictos de egos. De intereses también. De intereses particulares, más que comunes. También existe un problema y es esa incompatibilidad también del carácter, o sea, del carácter de cada uno como individuo. Claro, las envidias. Las envidias. Los celos. La falta de compromiso de muchos, o la carga de trabajo en algunos. Y eso hace que el equipo se desintegre. Y que haya tensión, o sea, que haya división y tensión. Claro. ¿Cómo se maneja eso, Gina? Pues porque hay como muchos problemas a la hora de trabajar en equipo, pero es súper bueno realmente lograr el éxito en grupo. Entonces, ¿cómo pasar de esa parte tan conflictiva a que todo fluya y todo se encamine por el camino que debe ser? Bueno, les traje algunas recomendaciones. Por favor. Una de esas es que es necesario tener objetivos comunes. O sea, todos tienen que saber que necesitan mirar hacia un mismo norte. Debe haber una, como el ambiente debe ser muy propicio para una comunicación efectiva. Debe haber como más, aprovechar mucho la diversidad de talentos. Porque existen, cada persona aporta al grupo un talento específico y hay que aprovecharlo al máximo. Otra razón es, también hay que incentivar mucho lo que es la responsabilidad, el compromiso y la confianza en equipo. Hay que celebrar el éxito del equipo y también tener la capacidad de recuperarte frente a situaciones que puedan generar mucho estrés. Exactamente, que es en el caso de que en equipo uno debe aceptar la derrota o aceptar muchas veces los fracasos para seguir adelante. Y usarlos como una oportunidad para crecer. Porque los fracasos realmente son enseñanzas muy valiosas y hay que mirarlos desde ese ángulo. Así es. O sea, realmente trabajar en equipo lo que hace es que divide el trabajo pero multiplica los resultados. Y ese es como lo importante de hacerlo. Gina, por ejemplo, pues yo sé que acá no estamos diciendo que la individualidad, esa palabra me cuesta otra vez decirla, individualidad sea negativa. Pero hasta qué punto debemos como dejar a un lado esa individualidad de cada uno como sí y empezar a trabajar en equipo para que sea en el bien y en el pro de todos. Pues mira, o sea, primero tienes que dejar, como dices tú, esa mentalidad individualista donde solo estoy interesado en mis beneficios. Sino que cuando trabajas en un grupo realmente se convierte en un beneficio que necesita ser común. O sea, necesitas poner todo tu esfuerzo individual para apoyar una motivación colectiva, un propósito colectivo. Claro. ¿Qué pasa, digamos, porque ahorita me volví a la época del colegio, cuando nos decían trabajen en grupo y hay, preciso, que te ponen en grupo y hay tres o cuatro que trabajan y hay uno que pues es el que está ahí pues como echado. Exacto. Entonces, como que, ¿qué pasa con esa persona que todos nosotros estamos trabajando, dando lo mejor de nosotros, no sé qué? Y este que está pues ahí echado a aprovechar de todo ese éxito que tenemos el resto del grupo. Eso pasa con mucha frecuencia y es muy propio de nuestra cultura latina, donde siempre hay alguien que se apoya más de la cuenta. A sacar provecho ahí pues. Del compromiso, de la responsabilidad de otros. Entonces, lo importante es de pronto integrarlo a eso, pues llamándolo o confrontándolo directamente. Y si realmente no ocurre, no hay como una conciencia, un cambio frente a eso, es mejor sacarlo del grupo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay un tema que no te he escuchado y me imagino que también es fundamental que en todo equipo siempre tiene que haber liderazgo, porque no todas las personas, digamos, tienen esa misma capacidad y por eso hay cabezas y cabezas visibles. Uno lo ve, por ejemplo, en el fútbol. Existe un director técnico, existe un capitán, existe un referente y ojo, que muchas veces no es en el momento en que el equipo está en acción, sino previamente, que es donde viene la concientización. Hay gente que dice, pero ¿por qué llevan jugadores de pronto que ya no están en la cancha? Exacto. Pero que son referentes, precisamente por eso. Porque son líderes que ayudan a abrazar a un equipo en cierta manera, ¿verdad? Exacto. Un líder es demasiado importante, es necesario una cabeza, que pueda apuntar hacia un norte y pueda dar claridad y visión frente a lo que se espera, con el objetivo que se quiere lograr. Por supuesto. Entonces, ese líder debe tener ciertas características. Debe ser alguien que anime a la unidad, debe tener una visión muy clara de donde se quiere dirigir, debe tener la capacidad de controlar sus emociones y poder ser un poco calculador. Como más cabeza fría. Claro, claro. Y eso lo digo con mucho respeto, pero yo lo digo también como colombiano. Nosotros, colombianos, en equipo somos muy viscerales. Sí. Son muy de pie, muy de pie. Muy emocionadas. De corazón, de emocionarnos. Y muchas veces, lo que tú estás hablando, el equipo, en ciertas circunstancias, tiene que madurar en los momentos también donde vienen las presiones. Sí. Es necesario controlar las emociones porque te juegan mal las pasadas. La ansiedad, la angustia, el desespero, hace que te vuelvas un poco más errático y cometes muchos, pues, errores. Claro. Valga la redundancia que pueden costar, pues, el objetivo que se quiere lograr. Muy bien. En conclusión, hacer un buen equipo, entonces, se conforma. Número uno, de un buen líder. Un buen líder, sí. De tener, de todos participar de pronto en las decisiones. Participación conjunta. Muy bien. ¿Qué más? Objetivos. Tener objetivos comunes. Perfecto. Tener una comunicación efectiva. Ideal. Tener compromiso, confianza, responsabilidad frente a lo que estamos viviendo como equipo. Muy bien. Todo eso al unisono. Que ojalá nuestro equipo colombiano también te pare bolas, ¿no? Porque muchas veces... Estoy pensado para toda nuestra selección. Sí, a toda nuestra selección. Escuchen, escuchen. Mire, yo lo digo de verdad. Lo que hablábamos, muchas veces uno se vuelve de pasión, uno no quiere que el equipo pierda, pero lo más importante es que no pierda la conciencia. El dominio emocional. El dominio emocional. Y en algunas veces dicen, pero ¿por qué arrasan Uruguay la garra charruda que hasta el final siempre luchan? Eso es un tema muchas veces de espíritu, los japoneses, es que los japoneses no nacieron ayer, han sido disciplinados y siempre co-equiperos. Nosotros también somos co-equiperos, pero espero que con tus consejos y sobre todo con los del profesor Peckerman, con todas las 40 millones de personas que queremos ser el equipo. Este domingo, podemos nosotros decirle a Polonia, cambiamos el chip y somos más equipos. Seguro que sí. Tengo esa esperanza. Gina, claro que sí, la esperanza es lo último que se pierde. Tus redes sociales rápidamente para que la gente... Gina Molinares Coaching en todas mis redes sociales. Muy bien, maravilloso. Gracias, Gina, como es costumbre. Gina, un placer tenerte acá. Hay algo muy importante que en instantes también en nuestro programa estarán dos cosas vitales. Una de ellas es cómo los niños también pueden trabajar en equipo y sobre todo aceptar las circunstancias reales, como en el caso de un mundial de fútbol. Y resaltar su cultura, ¿no? Muy importante. Y cuándo se gana y cuándo se pierde. Hay que enseñarle, sobre todo a los niños. Pero yo... Enseñame a perder porque yo todavía estoy en depresión. Yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer Carolina cuando venga acá y nos hable de un tema muy interesante, sobre todo para papás y mamás, que debemos educar muy bien a los niños.